Super Clean, fanáticos de la limpieza. El miércoles de la semana pasada hemos recuperado el playón del estacionamiento que estaba en manos de Powerlink, como bien informaste recién, a través de un acuerdo precario que había sido firmado en su momento y aprobado por una ordenanza. Ese acuerdo estaba vencido, digamos, así que bueno, se hizo la restitución tanto del playón superior como del inferior del estacionamiento del puerto. ¿Cuál será el destino, el uso del mismo a partir de ahora? Bueno, estamos trabajando con las cooperativas del estacionamiento medido. El intendente Gustavo Genuso viene conversando con las cooperativas ya hace tiempo. Bueno, solo faltaba, digamos, la recuperación del puerto para poder hacer entrega, que seguramente será en los próximos días. Estamos terminando de analizar cuál va a ser el esquema legal, digamos. Pero bueno, esto ocurrirá en los próximos días, por lo menos la parte superior del estacionamiento. La parte inferior seguramente se les otorgará en forma precaria también. Y esto mientras dure, digamos, el trabajo que estamos haciendo, que tiene que ver ya con pensar en una licitación del puerto o en algún esquema del puerto ya en forma integral, tanto del edificio como de las amarras, como del estacionamiento. Así que la parte inferior, por lo menos durante todo el verano, digamos, que tan necesario es el estacionamiento en Bariloche, sobre todo con la gran afluencia que vamos a tener de turismo. Seguramente también lo tendrán las cooperativas. Y bueno, iremos resolviendo pasado el verano y avanzado, digamos, este trabajo que venimos haciendo. En Powerlink también tiene el uso del espacio inferior interno del edificio del puerto, lo que se denomina Puerto Rock. ¿Qué sucede con ese lugar? Bueno, ese lugar también ha sido firmado en el acta que hemos acordado con Powerlink, su entrega para el primero de marzo. Así que bueno, tendrán que... Ahí ya es un poco más complejo, digamos, podemos desmantelar el lugar por parte de la empresa. Así que bueno, lo tendrá también durante estos meses y el primero de marzo tiene que hacer entrega del inmueble.